que siente perder contra un cruzado todavía siguen creyendo que son cruzados es muy... a ver la voy a mostrar ya mongolos checa esta esta creo que es no me acuerdo creo que era esta ya mira esta me da de cruzado es fácil a la hora de calibrar si tu eres inmortal no calibras en solo sino que calibras en ranked party y lo calibras este de huevo pierdes todas las que puedas y sacas una medalla bajita en ranked party porque es otra historia es muy simple esta medalla inmortal no va a salir hasta que saque el ranked solo voten ahí ya lo están votando es que eso no tiene nada que ver yo creo que la caga que la caga eso se fue su pregunta si le dedican tiempo usted cree que la hacen también si todo es que no se puede pues ustedes están siendo muy malos y ya me he estado dando cuenta de varias varias páginas que no se o sea que aprovechan estos momentos para para tirar mierda pues como siempre porque perdieron no me ignore depende cual juego pues tío entonces ya por ahí estoy sacando las páginas que que son chéveres y aportan comentarios interesantes a las páginas que como que les encanta esto del morbo que supuestamente dicen ser serios pero se nota pues en sus comentarios no son comentarios neutrales son comentarios atacando buenas tardes John Pierre en fase de picks debatieron los picks dejaron eso debatimos los picks pero el último pick de Queen of Pain a mi no me gustó por ahí había leído una publicación de código Dota diciendo que es muy diferente dar clases a jugar competitivo y no sé qué huevadas más esa vaina si me llegó bien al pincho porque el huevón cree que somos nuevos pues si es que estamos palteando o apestando puta es porque para empezar Mystic and Evil no juegan hace mucho tiempo o sea no les estoy echando la culpa pero si tienen que entender de que ellos no están activos pues entonces la visión de juego que tenemos ahorita es diferente por eso es que no hay coordinación hay muchas fallas lo cual es normal pero para páginas como esas no les importa pues o si es que no les importa no saben porque son huevones son huevones que están detrás de un grupito lanzando arena bounty no 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 voy a chacar estos dos es cierto que Ivo sacrifica al oso como pago a la pachamama no es que su oso está lo mamotaban pero era muy débil el oso esto es su favor Ivo es una mierda no creo que sea malo es que es normal él no ha jugado mucho tiempo a diferencia de Van Masoko y yo nosotros seguimos jugando todos los días a pesar de nuestros trabajos pero ellos han dejado de jugar bastante entonces se entiende que no juegan tan bien si saben que algunos no están en competido por qué elegirlos fue un trato más que todo fue un un acuerdo que tuvimos para ver qué tal Ivo y Místico se habían comprometido en practicar bastante pero aún falta mucho pues cuando veo ese stream me da ganas de jugar autochess es bastante desestresante y aparte me ayuda a mí a conversar más con el chat Ivo sacrificado a su oso como Pablo la pachamama jajaja notadoso cómo se usa los laura de dioses eso es reducción de cooldown pero no creo que estén aquí por autochess ustedes ustedes están aquí para preguntar y yo estoy aquí para responder y para para retirar a las personas pues que que están jodiendo ajá 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 a las personas a las personas solo queda practicar y practicar más no se cae tampoco hay mucho tiempo para practicar Cada quien está en sus cosas Y lo que puede practica Espero a muchos de ustedes Espero mejores O sea si en algún momento a ustedes Les gustó como nosotros jugamos Fue porque nosotros estábamos 100% del tiempo dedicados a jugar Con esa dedicación Nosotros juntos Logramos muchas cosas Y les ganamos equipos muy fuertes Y logramos clasificar a muchos torneos internacionales Pero Obviamente nosotros No estamos jugando juntos Y estamos probando Así a ver como que Para jugar pues un toque A quien no le gusta jugar Yo después saco contenido Entonces no esperen un gran resultado así de golpe Si nosotros seguimos jugando y practicando Puede que saquemos Ese team play Pero esas cosas no se dan de un día Para otro Eso tienen que entender Y eso tienen que entender Los huevones Esas páginas de mierda Que han estado publicando huevadas Nosotros Y como que se les quitan ¿No? Puta ¿Cómo era? ¿Cómo había publicado? Había un huevón A ver Luchini Este man también No me gustó Lo que anda publicando A ver ¿Qué ha dicho? A ver ¿Dónde está Luchini Luchini Puta No sé Por ahí vi Una huevada Chongueros Vea el pincho Enchantress Morphing 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 Puede ser No morphing Si ves publicaciones Solo diles Ah ya Punky también Ya Eso no me importa Ese es Random Místico no Drastea No Porque está oxidado Pues ¿Cómo vas a mandar A drastear Alguien que está oxidado No pensaron ni idea De ser coach No Porque ser coach Es como ser la mamá De un equipo No estoy para ser La mamá De un equipo Bonita Me pareció que perdieron Por no tener Control del mapa Y los picks Algo flojos Me da que Me da sus observaciones O me corriges Si yo también creo Que los picks Estaban un tanto Flojos Warlock Quiero ese Venomancer Esta vaina No Yurnero En vez de Axe Mejor Orcos Me está sobrando Un wish doctor O sea Si lo que Lo que dice Si tiene Mucha Mucha razón Control de mapa Eso no sé Cómo te puedo Explicar Pero los picks Algo flojos Si te doy La razón En el último juego Esto Esto subió El luchino Y competitivo Es otra cosa No tiene nada Que ver Con saber Ver Jugar O dar clases De todas maneras Nuestro respeto Para Van Ya pues Ese weón Es Ese comentario Es súper Cagón Pues Como que Ok Yo no soy cagón Con mi pata Van Pero sí Con los otros Feo 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 Puede ser Autochez Con los colabores No creo Que vaya a jugar Mucho tiempo Porque a las 7 Volvemos a jugar Chucha Otro Enchantress Enchantress Estoy seguro Puta Acá tengo 6 de oro Pero quiero un druida más No quiero Enchantress Jugar al lpg Sigue A las 7 Gracias Gracias Cristian Con respeto Última partida Contra las mulas ¿Cuál era la idea De sacar Atos Sabiendo Que los iban A estar Far En espacio Si Ahí la cagué No era Atos Era quemarme De DPS Con BKB Quería sacar Atos No era Atos Ni cagando Ni cagando Quiero esta Phantom Puedo subirle Nivel 1 Más Puta No me alcanza Ojalá Hagan esta pelea Creo que hubiera sido Máscaras de agilidad Con Maelstrom Odifusel Y BKB Nada más Atos Era por las huevas Es que yo quería hacer Atos Grevas Pero luego me di cuenta Oye acá no voy a hacer Ni mierda Con Atos Grevas No necesito hacer Una pelea larga Con Atos Grevas Necesito hacer daño No estaban eliminados Creo que para la Mechans League Si Pero para Espérate Este War Lo pagará Para la Mechans League Creo que si Pero para la LPG No Gracias Cristian Por tus estrellitas No vi tu comentario De hecho No escribiste nada No me gusta League of Legends Es una mierda De juego Lo intenté Pero no paga Me gusta El Dota Y aparte No estoy dedicado A jugar Hace mucho Que ya no Si bien juego Bien individualmente No No es mi prioridad Jugar competitivo Por obvias Obvias Muy obvias Las razones Las encuentras No se verá Youtube Tengo Tengo grabadas Todas las encuentras Es Lardars Me están dando Mucho Quiero vender Estas Huevas Mucho oro De los estrellitas Yo Llego La luz Siempre Para una Llego Enchanted Estoy seguro Seguro Para la Tierra Gracias George Digo que Practique Más Juegan A las 7 ¿Verdad? Si A las 7 Jugamos Nuestro Último Juego Del día En vez de practicar Se pone a jugar Buenas Por eso Nunca serás Nada Puta No Eso Tío Tú serás Mucho Causa Mucho Serás Causita Antimage Fantasy Este Phantom Quiero Antimage Este Enchantress También Un Tiny Dos Windrunners Ok Ese De Raptor También De 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 No Ya me ganó Estos somos nosotros, los lobos Y ese Timber es este Golden Mulas Fuentes Chévere Puta, voy a quitar El Jornero Prefiero la Ican El objetivo de que juegue No vi tu pregunta, no toda Hasta nada, te chas mueren los lobos Estoy haciendo stream ahora Estoy aprovechando Porque Fácil, acabo muy tarde y no hago Pero si quiero hacer stream ¿Por qué no le voy a dar la otra posición ahí? El H es muy importante porque no juega otra cosa Pues Es como si a mi me dieran otra posición Tampoco lo voy a hacer bien Chucha Vaya fue ya Es Lardar, tengo ¿Este Shalfin hace buen daño? Si Yo creo que deberían cambiar a Evo por el Flacosor Ese no es parte del trato Que es causa Ah, la mierda Se hizo Rampage Su Shalfin nivel 2 Y W está bajito Le falta practicar No importa lo que pase Este es un gran jugador No se haga caso A estos haters Ustedes Máginas De equipos Estén comentando Tonterías Nada más Tan difíciles para esas mulas El tener que disfrutar Que se reúnen al jugar Después de tiempo Que los atendidos no me metan No, el Flacosor no Eso me llega el pinche Porque usted ya no más La otra vez me tocó Una Templar Puta, va a mostrar Conchas El peor combo Me toca Evo Y una Templar Que se ha comprado su cuenta Claramente Pues mira Que es esto Mira hueón Este Shalfin Mira esta Templar Venía a gankear Intentaba calear Como un mongolito Pues no sacó Ni mierda Asado Esta de suerte Impotente Hueón Witch Doctor A su madre Slardar Fuentes Slardar Fuentes No va el witch No, no me lleva el picho Flacosor Puta, adiós witch El Flacosor es muy malo Me tocó varias veces con él Y puta Siempre me caga Ya no sepes Evo la cagó No creo que sea Toda la culpa Digo O sea Hay partidas que sí Pues ha jugado bien mal Pero no solamente Es culpa Digo Me da el pinche El viejo Detimado de orco ¿Qué dice? Le sacaré Le meteré cuchillo Y lo violaré Y me llega el pinche Ya Si no hubieras escrito Tu gag Te creía ¿Quién es el Flacosor? Ah, no sé Se la deberían conocer Razor Slardar Este Lycan Es basura Creo Slardar Este Lycan Es decente Fuentes ¿Quién es el Lycan? Aunque sea Le cumplí el sueño De jugar contigo Qué asco Pero más asco Miren los huevones Si compran cuentas Pensarán A la mierda ¿Puedo hacer stream Mientras juega el RPG? No Porque luego lloran No pueden hacer stream Porque me quitan a mi gente Es mi torneo A mí me parece que jugaron bien Hay personas en Twitch Que no están actualizadas Y les falta práctica Mucho más Les falta continuidad Les pasó Mal Les pasó Mala Les pasó Mala jugada Claro pues Ese man Si sabe lo que está diciendo Ya muere ya Al fin ¿Por qué? No comprar Wishstock Después de partida Un silencio Van a comenzar A potearlos No hubo ni silencio Ni empezaron a potear Nadie Cámbiate el nombre Y la nacional Y es una cirugía No jodas tío Hoy Ayer en la noche Me he maleado Me gusta mucho Su vida Gracias por toda la ayuda Gracias a ti Jorge Anderson Ayer me he maleado Con las historias De Instagram No sé si se han enterado He estado respondiendo Preguntas Pero así En video Pues Estaba chévere Warlock 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 Outro Tiny Outro Antimash Ya no me está tocando O sea El flaco Nunca podrá Estar en ningún Equipo Otro Por Bucer No Yo creo que si puede Pero si Él se lo propone El LP que juega El LP que juega Con lo mismo Tiene los lobitos El Papu Dante Le manda saludos Ah Si es el mismo Tag Pero Si es el mismo Tag Saludos al Papu Dante Un peón Dos está ganando Pero no jodas Chévere Chévere Muere Lycan Un Antimash Fuera Otro Beastmaster Chévere Chévere Me ha tocado Buenas cosas Hasta cuando Se quedará En Facebook O es permanente No sé El tiempo Lo diera Si tengo Un contrato Pero no es Permanente Es cuestión De renovar El contrato Si Dios quiere Entonces En Perú No hay un equipo Soleo Que falta Para hacer A la altura De equipos Europeo Años Pues Dios Faltan Años Otro Tiny Nivel Dos Beastmaster Es mejor Que Tiny Troll Warlord Está bien Barcazo Me confía Puente No Que cotara Estos Emplazar En Ahí Bu Como Para maximizar Y minimizar Lo que hago Con el 3D Que chuche Me estás hablando Maximizar O minimizar ¿Era a una gaming house? No ¿Ha visto su video De que le preguntan Que le recomendaría A TeamX O sea Yo he hecho el video O peces En mi cuenta De Instagram Me han hecho Varias preguntas Las hachas Beast No Pues Atrás Ya se murió Ya Oye 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 So 1, 2, 3, 4, 5, me falta 1 Hay cosas más importantes que solo ganar O sea, a nadie le gusta perder, ¿no? Es una buena pregunta Hay cosas más importantes que solo ganar Sí, hay cosas más importantes Techies Doom, ok, Doom sí lo quiero Este no Techies también Vamos a banquear a un Beastmaster 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 Está bien, ya tengo armadura La que está sobrando, creo ¿Cuándo cazona? No sé qué es cazona Nivel 8, nivel 8 Gracias Pierre Pierre Leonel Axe Ronda 25 Normal 2 Chinese 2 Beastmaster 2 Beastmaster Divertirse es más importante que ganar No creo Pero ya normal Divertirse es más importante que ganar Pero no creo que te diviertes Que pares perdiendo Anillo de regeneración Staff of Wizards ¿Qué opinas de Kotaru? No sé qué más quieres que te diga Voidstone ¿Qué puta será esto? ¿Seguirán juntos o sacarán a alguien? Yo creo que sí Pero en lo que dura la LPG Ya veremos si seguir jugando O si no parar Y seguir con nuestras cosas Ya veremos Tiene trolls Tómate el barco Otro Yurnero Y otro tral Este axe No va Puta era vender Otro axe Y conservar El techo ¿Qué eres de mil Recomienda para subir No eso no Pesita Ahorita no Por suerte el código Ahorita descubrió Que no pueden participar En las dos Les desea Que no pase Más vergüenza Ah ya ¿Jugarán la LPG juntos? Si a las 7 Jugamos Estoy haciendo ahora Ahorita nomás Me dieron ítems Uno ya Perdido Ya Trolls Si lo quiero Tiene Kaya Ya mi Kung Tosc Tuscar Tosc Tosc Shalfi Dekka Wish Doctor O sea Si quiero El Wish Doctor Mierda Considera buena la comunicación Entre su equipo y usted Ahorita no Ojalá mejore Ala me sacó la mierda Que tiene este man Un peor macho me sacó la mierda Lamentablemente se nota la falta de competitividad De Ewey Místico Espero volverlos a ver en un buen nivel Con el tiempo Si es que le ponen ganas Si Vamos a poner otra cosa más Este Wish Doctor Para que el Doctor Para que el Troll ataque como loco Eso es imposible Pero el otro día leí un post en Raid Que la organización de Valve y los otros Así como los otros transmisiones Están haciendo en Twitch y en Facebook Y otras transmisiones Por eso el Dota TV por ejemplo No entiendo de que estás hablando Creo que le estás respondiendo Nicolás Y no veo que ha preguntado Ala me sacó la mierda No Estoy empezando a perder Aarón Está a nivel 10 Siempre es bueno mejorar Y más si vives de eso No lo creo Obviamente ¿Sabes si podrán jugar la West? Yo creo que no La WCG No Ha pensado dedicarse a otros E-Sports Para tener una nueva y mejor Conferra Pero es que yo no estoy Yo no estoy buscando Jugar competitivo Yo estoy Ahorita lo que yo me dedico Es hacer stream Y crear contenido Para la comunidad De Rota Yo nunca he dicho Que voy a seguir jugando Competitivo Ustedes son los que siguen Teniendo esa idea Si yo estoy jugando bien O quiero jugar bien Es porque Porque puedo Porque le dedico tiempo A practicar Voy a juntarme ahorita A la siguiente Tengo que subir A nivel 10 Este Axia No vaya Competitivo Competitivo Es como su pasatiempo Para el Prozor Si la verdad Si Es Como mi pasatiempo Lo que a mi me gusta hacer Y si Este me lo dieron fácil ¿Por qué su equipo No me tiene allí Cuando perdieron Ví que usted fue El nuevo que tiró Y canceló la partida Bendición No sé Habrán mis clickeado Fácil Anillo de regeneración Chucha Este enigma Si es buen Buena voz Mierda ¿Qué tienen acá? Si El enigma Es todo acá La fuente Skyny Midnight Pulse Midnight Pulse Por favor Enigma Todos mueran lentamente Todos mueran lentamente El enigma Es que no se lesen Tiene la fuente El enigma El enigma El enigma El enigma ya que dijo sinceramente un pienso en el Umban no ustedes son los que piensan en el Umban yo no estoy avanzando con mi vida tengo que hacer mis cosas también el enigma es todo aquí la recontraizo uy gracias una coronita de miedo New Raptor no quiero coronita si quiero coronita para el enigma voy a jugar voy a contar mi horita no dior nero The Witch Doctor está palteando por lo menos pura si está ahí ala lo quemaron al enigma fuentes esa si la voy a perder duro puta ya perdí creo ay chuches largas tres es largas me están dando creo que una es larga en vez de este Tony puede ser buena idea puta aquí mi gente se va a caer por pedacitos mi gente se muere mi gente se muere nendo jabalina laica nada de esto me va a ayudar nada de esto me va a ayudar un troll si me ayuda claro a ver si es buena en vez de tiny creo bien mi enigma castión midnight pulse el barco pega troll muere bastardo necesito un enigma nivel 2 enigma nivel 2 por favor enigma nivel 2 enigma nivel 2 fuentes fuentes ya estoy en mi última ronda si no ganan esto ya fue ya fue ya ya perdía mi enigma nunca castió su poder y él tiene mejores piezas gracias Andrea ni siquiera puedo ganar en autochef causa